En su homilia de Casa Santa Marta, el Papa explicó las consecuencias de la envidia y de los celos. Dijo que abren la puerta a todas las cosas malas porque son armas del demonio. La persona es gelosa, es una persona amara. No sabe cantar, no sabe saludar, no sabe cosas así, a la lloya. Siempre guarda cosas, a cuelos ellos no nean. Y esto lo porta a la marés. Una amareza que se difunde sobre toda la comunidad. Son seminadores de amareza. Francisco añadió que cuando hay envidia y celos, la relación entre los cristianos se destruye, tal y como sucedió cuando Cain mató a su hermano Abel. Amén.